No hay un estricho que te vacío que ya lo siente Como un presentimiento Dices te quiero pero sé que no Sigues estando al lado mío pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba fue justamente lo que te alejó Puedo ver tus cajones ya vacíos Esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos pa' ver si me engaño Y quiero saber cómo es que se seca un ring Cómo da el calor al frío Caminamos sin pensarlo y solo queda el daño Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro Relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Que me haré con las taquillas del concierto Y el hotelito reservado para el viaje Que voy a hacerle este baúl de mil recuerdos Y mi teléfono cargado de mensajes ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando pregunten los amigos? ¿Qué voy a hacer cuando pregunten los amigos? Jugando al duro aunque quiera derrumbarme No te has ido Y yo estoy haciendo planes pa' extrañarte Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro Relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro Relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Tú me sientes Dime ya muy Yo soy Versace Yo soy Versace Tú seguís a mí Dime, friend, now Una vaina bien Una vaina súper bien Desde la mansión Happy Bebecito La clave La clave La clave con sweet Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro Relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Y yo que te vi Siemif被 Cuánto El El